de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley bendito sea el nombre del Señor, cierren sus ojos amado hermano y clamen esta tarde y pídale al Señor, aleluya, que esta tarde puede ser una tarde de bendición, una tarde de victoria Padre bueno que estás en el cielo, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza a ti Señor en esta tarde queremos adorar, queremos glorificar, queremos bendecir tu nombre Señor, aleluya ahora en esta tarde Padre que esos cielos se abran, aleluya y que haya bendición para cada uno de mis hermanos que está en este lugar, aleluya a los que nos están escuchando por la radio o por el internet desde el sector Campo Villalta en el barrio Honduras de la ciudad de la Unión, El Salvador, Santo América enviamos un cordial y fraternal saludo en el amor del Señor, aleluya alabado sea el Rey mi amado hermano, mantenga esa alabanza en su boca mantenga esa alabanza en su boca, alabe, 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 alabe Señor, denle la gloria, denle la gloria, denle la gloria, dígale te amo Señor, te amo, aleluya oh te adoro, oh te glorifico Señor, oh tú eres mi vida, tú eres mi sustento, aleluya abra su boca mi amado hermano, adoramos al Señor en esta tarde oh denle gloria, denle gloria, gloria a Jesús, aleluya gloria a Dios, alabados en el nombre del Señor glorificamos tu nombre en esta tarde, bendecimos tu nombre en esta tarde disponemos nuestros corazones para darte la alabanza, para darte la adoración aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria no se detenga mi amado hermano, siga adorando al Señor, no se detenga denle la gloria, denle la gloria, porque dale a Dios un nombre que es sobre todo un hombre por el cual se debe doblar toda rodilla, allá en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra, aleluya, el Dios que adoramos no es un Dios pequeño no está colgado, aleluya, no está en una pintura, aleluya Él vive y si Él vive, vive también su pueblo oh alaba, alaba, alaba al Señor, alaba al Señor, oh gloria, gloria, gloria hay poder en Jesús, oh gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Cristo vive oh sí Señor oh gloria, 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 gl Amén. 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 ρώ. Amén. 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 Dios, este gozo continúa sigámoslo gozando en la presencia del Señor Gloria al Señor, Dios le bendiga Dios le bendiga en esta tarde su privilegio estar en este lugar para honrar y glorificar el nombre del Señor, bienvenidos todos los hermanos y amigos que están en esta preciosa y bella tarde en esta cancha para hacerlo públicamente que Jesucristo es el Rey del Rey, Señor del Señor ¿cuánto lo creen? Él es el Rey ¿cuánto lo creen? Él es el Señor de nuestra vida Él es el Dios Todopoderoso el que hizo los cielos y la tierra a Él la honra a Él la gloria damos de verdad gracias a Dios por permitirnos esta tarde tan maravillosa muchas gracias a todos los pastores a las iglesias que están en este medio ya con nosotros gracias a los que coordinan esta preciosa campaña por este tiempo que me han dado también tan especial y también bendecimos hermanos David Viera un varón de Dios el cual Dios lo ha preparado para anunciar la verdad de Jesucristo vamos a continuar hermanos con esta programación y tenemos enseguida ya el tiempo de la avanzas el cual hermanos trae con la hermana Rosita de herrador Rosita de herrador es la que va a continuar con las alabanzas y yo quiero que usted no apague ese gozo que tiene en su corazón de la libertad Espíritu Santo abra su boca y adora al Rey de Reyes al Señor de señores Dios le bendiga Gloria al Señor hermanos que el Señor le bendiga gracias damos al Señor porque lo concede esta tarde poder estar con cada uno de ustedes para alabar y bendecir su precioso nombre Gloria a Dios quien vive hermanos y a su nombre y a su pueblo sabemos hermanos que estamos en victoria Gloria al Señor vamos a entonar dos cantos para honra y gloria al Señor Aleluya Gloria a Cristo Aleluya Siga bienvenido Gloria al Señor Bienvenido Aleluya Padre Aleluya Son muchas las amisiones del justo parecer pero de todas señas no ayudará que no va si el es mi pastor nada me faltará con el yo nada temo porque con mi no está clama a mí yo te responderé cosas que tú no sabes yo te enseñaré no temas ni esmayes yo nunca te dejaré donde quiera que tú estés por donde quiera que tú vayas contigo estaré Aleluya Aleluya bendito sea el Señor Aleluya Aleluya Oh Señor Dios 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 Salvador mi Dios es mi refugio en toda su firmeza Él es mi pronto auxilio Él es mi consolador Él es mi fortaleza Es mi consolador Él es el dolor y la tristeza yo sé que soy pequeña confío en su grandeza clama a mí Yo te responderé cosas que tú no sabes Yo te enseñaré, no te vas ni desmayes Yo nunca te dejaré, no te quiera que tú estés Por lo que quiera que tú vayas Contigo yo estaré Clama a mí Yo te responderé cosas que tú no sabes Yo te enseñaré, no te vas ni desmayes Yo nunca te dejaré, no te quiera que tú estés No te quiera que tú vayas Contigo yo estaré Por lo que quiera que tú vayas Contigo yo estaré Gloria al Señor de Dios Grandes cosas a ellos, a cada uno de nosotros Tenemos que estar agradecidos con el Señor ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos como pagarle al Señor todas las cosas que Él ha hecho Gloria a Dios Si no como servirle, le vamos a pagar al Señor hermano Y como obedecerle al Señor Aleluya, gloria a Dios Entonamos otro canto para un reino del Señor Aleluya Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Este camino donde tantas cosas se me piden a mí Hoy, hoy te quiero decir Que esa fuerza no vendrá de ti Para del cielo Un poder supremo que te hará decir No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo Jesús ha prometido conmigo Jesús ha prometido y las venso porque estoy en Él No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo y Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en él Con él todo venceré Con él todo venceré ¡Aleluya! ¡Que vive hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su pueblo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Estamos en victoria! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Eso, eso marcó el camino Y creo todas las cosas y triunfante seré Hoy quiere darte a ti, esa misma virtud, recibe la por fe, tu vida cambiará, las fuerzas te dará. Y también podrás decir, no tengo miedo a seguir, Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en él. Con él, con él, con él, todo venceré. Con él, con él, todo venceré. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Con él, con él, todo venceré. Con él, con él, con él, con él. La que él compró con su sangre. Por eso estamos públicamente en este lugar para decirle a los amigos que Jesucristo es la única solución para este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos con el programa y esta ocasión le toca al hermano Luis Campos para honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Que le bendiga hermanos. Que le bendiga. Que le bendiga. Gracias al Señor por este privilegio que se me ha tomado a mí en cuenta. Que le bendiga a cada uno de los pastores que están presentes. Como a la congregación que les acompaña a cada uno de ellos. Dios le bendiga de una manera muy especial. Así todos juntos vamos a glorificar el nombre del Señor en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico muy precioso. Hace tanto tiempo que estoy deseando. Que muestre mi imagen. Hace tanto tiempo que muestre mi imagen. Para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando. Somos mi vida. Que no se divida como suena a veces. Que no se confunde entre tanta gente. Que no se distinta solo como yo. Que no se distinta solo como yo. Que no se divida como suena a veces. Entrando en contiendas sin discusión. Buscando alcanzar el más grande y menor. Sino el diverso y grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria. Procura el honor. Yo quiero una iglesia que sabe el hilo. Que rompa cadenas en tu castigo. Que aclare la mente al que está confundido. Y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada. Ni de esperanza angustiada. Yo quiero una iglesia que sabe la herida. Ni de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas. Se salvan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento. Y quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su mirada. Perfuma mi trono de este hogar. Una iglesia que se puede hacer diferencia. También el mal. Esta iglesia que ha sido retornada. Que quedó fuerte herada del 24. El día que el perro se preocupa a caer. Destruye la mano y perdona su error. Y aunque se despierta. Ya llega el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sabe la herida. Que rompa cadenas. Que rompa cadena cautivo. Que rompa cadena la venta que está conmigo. Y desde que hable. Puede herida. Yo quiero una iglesia que con su mirada. Brinda esperanza a la luna buscada. Yo quiero una iglesia que sabe la herida. De esta humanidad. Yo quiero un rebarco. Donde mis ovejas se sientan seguras. Y llenas de paz. Que tu palabra sea su alimento. Y quiero morar. Gloria a Dios. Qué buena. Por esa iglesia que viene nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Una iglesia santa. Bendito Dios. Vamos a cantar el último cántico, amados hermanos. Porque el tiempo es breve. Y dijeron que nada de comentarios. No, que rápido. Bendito Dios. Y vamos a cantar este cántico, amados hermanos. Que es muy especial. Sabemos, amados hermanos. Que la iglesia del Señor. Con muchas dificultades. Siempre ha venido caminando. Pero siempre hemos seguido adelante. Con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque hagan luchas, pruebas y muchas dificultades. Pero nuestro Dios es el único que los ayuda. Bendito Dios. Si se sabe este cántico, me ayuda a entonarlo. Bendito Dios. 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 Cristiano adelante, la fe hacia el mundo, cristiano, la lucha para el pueblo al lado. Cristiano adelante, soledad, alma de Cristo, la lucha para el pueblo, la rama se va a dar. Cristiano adelante, soledad, alma de Cristo, la lucha para el pueblo, la lucha para el pueblo, laис Carlitos, la lucha para el pueblo, la lucha para el pueblo. Número de agua, sé que estás cansado, sé que estás bloqueado, pero no derrotar. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Número de agua, sé que estás cansado, sé que estás bloqueado, pero no derrotar. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Sigue luchando hasta terminar, hasta terminar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos peleando la batalla. ¿Cuántos están peleando la batalla? ¡Gracias! Pero no con el vecino, ¿verdad? ¡Gracias! Pero no con la suegra. ¡Gracias! En la batalla se pelea contra los espíritus del diablo que están operando en este mundo, pero el Espíritu Santo tiene la victoria. ¡Gracias! ¡No sé! La iglesia de acá debe estar llena del poder del Espíritu Santo y conocer con quién es que tiene que pelear la batalla. Esta es la razón por la cual estamos acá, para decirle al diablo que la Iglesia de Jesucristo tiene poder. Amén. Sí que nos gozamos de una manera muy especial y ¡Qué preciosa! Vean las alabanzas. Estamos, hermanos, siguiendo con el programa Y el tiempo es para nuestro hermano Dionisio Rosales Dios le bendiga Y conoceréis la verdad y la verdad os harán libres ¿Cuántos son libres para adorar el nombre de Cristo en esta tarde? ¡Aleluya! ¡Cristo viene al campo de Alta! ¡Aleluya! Y muy pronto nos iremos a gozar a la bola del Cordero ¡Aleluya! A escribir un pueblo alabado con la sangre de Cristo del Sol Orificando al Rey de Reyes y Señor de señores Que los hizo comprados Bendito fue esta gloria Con esa sangre derramada en la truta del Calvario Murió, pero resultó el tercer día Para dar despida y pide abundancia ¡Gloria sea al Señor! Señor, le doy gracias primeramente a Dios Por permitirme este gran privilegio De estar al frente de un pueblo alabado con la sangre de Cristo Dios bendiga a los pastores ¡Gloria sea a nuestro Dios! El cual, bendito sea el nombre de Cristo Jesús Él ellos han de dar cuenta un día Por una iglesia ¡Gloria sea al Señor! ¡Aleluya! Que Dios le bendiga a estos siervos esforzados Que Dios bendiga a sus ministerios, amados hermanos Que Dios bendiga a estos ministerios de alabanza ¡Gloria sea al Señor! Que Dios le bendiga a estos hermanos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos necesitan más de la presencia del Señor? ¡Amén! Yo quiero invitarles que cierren sus ojos un momento Y grame por esa bendición de lo alto Que el Señor está ministrando en nuestra vida ¡Gloria a Dios! 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 Espérate, en tu presencia quiero vivir, necesito más de ti, mi salvador, te necesito, te necesito, necesito más de ti, mi salvador. Yo necesito, yo necesito, necesito más de ti, mi salvador, te necesito más de ti, mi salvador, te necesito más de ti, mi salvador. Yo necesito, yo necesito más de ti, mi salvador, te necesito, necesito más de ti, mi salvador. Yo necesito, yo necesito más de ti, mi salvador, te necesito más de ti, mi salvador, te necesito más de ti, mi salvador. ¡Aleluya! 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 Señor, necesito más de ti, mi Salvador, necesito más de ti, mi Salvador, necesito más de ti, mi Salvador. ¡Oh! ¿Cuántos están necesitando más de la presencia del Señor? Es que si la presencia del Señor no puede comunicar el pueblo de Dios, tiene que tener la presencia del Señor en la vida de nosotros. Gloria sea al Señor, aleluya. Es que mi Señor viene a traer una iglesia que esté llena del poder del Señor. Aleluya, Dios viene a traer una iglesia que esté preparada. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a entonar esta siguiente alabanza para la gloria del Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué bueno sea el Señor! Y adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre amado. Tanto gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor, porque aquí has juntado un pueblo redimido con tu sangre. Gracias, Señor. Aleluya. Yo me voy, esposa mía, a prepararte a un lugar. Dijo el Señor, volveré con millares de ángeles para llevarte conmigo, esposa mía. Y ahora, mi madre mía, será esposa mía el gran momento que tú vendrás. El argumento, o no lo sabrás, que iréis de que verás, pero no es por lo que eres. El argumento, o no lo sabrás, que iréis de que verás, pero no es por lo que eres. El argumento, o no lo sabrás, que iréis de que verás, pero no es por lo que eres. El argumento, o no lo sabrás, que iréis de que verás, pero no es por lo que eres. El argumento, o no lo sabrás, que iréis de que verás, pero no es por lo que eres. El argumento, o no lo sabrás, que iréis de que verás, pero no es por lo que eres. El argumento, o no lo sabrás, que iréis de que verás, pero no es por lo que eres. El argumento, o no lo sabrás, que iréis de que verás, pero no es por lo que eres. El argumento, o no lo sabrás, que iréis de que verás, pero no lo sabrás, que iréis de que verás. ¡Volveré! La honra y la gloria del Señor Jesucristo, que el Señor le bendiga, amados hermanos, gloria a Dios. gloria al Señor, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Dionisio, por esas bellas alabanzas. Hermano, Él volverá, ¿cuántos lo creen? Él dio una promesa antes de irse, y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando están agarrando esa promesa, pronto vamos a dejar esta tierra, pronto vamos a volar hacia el cielo, y el que no lo cree, que se arrepiente esta tarde, y no importa que tenga Biblia, pero si no crees en el arrebatamiento, ahora es el momento de arrepentirse, y ser creyente, de verdad, ¿verdad? Alabados en el nombre del Señor, Israel estaba a punto de ser cautivo, pero Israel estaba a punto de ser destruida, pero Israel no quería escuchar la voz de Dios, pero Dios tuvo que usar hombres de valor, como al hermano Carlos, como al hermano Elías, como al hermano David Miela, como a todos los pastores que están aquí, Dios ha abusado a hombres de valor, y le dijo a Ezequiel, y con el hombre profetiza, porque el fin viene sobre los cuatro cabos de la tierra. ¡Viene! ¡Cuando lo creen, que viene! Es un privilegio, hermanos, adorar a Dios, con todo el corazón. En este tiempo que sigue, es para el pastor, el hermano Francisco Vanegas, con nosotros. Denle el aplauso al Señor, y no se vaya a dormir, porque esta tarde de gozarnos en el Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Dios les bendiga a todos! ¡Dios les bendiga! ¡Habemos un pueblo como para que, hermanos, que levantemos polvo de esa cancha, cuando decimos gloria a Dios! ¡Aleluya! Que el diablo se dé cuenta que aquí hay un pueblo lavado con la sangre del cordero, hermanos, y que estamos aquí alabando al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¡Gloria al Señor! ¡Bendiciones para todos los habitantes de este lugar! Esta tarde ha venido la salvación al Campo Villalta, y le invitamos para que no se queden ahí, sino que se vengan acá. ¡Gloria a Dios! Bien, a mí me han dado un privilegio, hermanos, grande y precioso, tan delicado, el cual es presentar los ángeles de la iglesia. ¡Gloria al Señor! ¡Dios bendiga este evento precioso que nació en el corazón de la AIC y el Merfil! ¡Amén! Y lo que me gusta, hermanos, ustedes que hicieron esto, es que ahí no dice, invita a David Vierafuentes, ahí no dice, invita a AIC, sino que dice, te invita a Jesucristo. ¿Cuántos están por eso aquí? ¡Gloria a Dios! Aquí estamos y iremos a donde quiera que sea posible. ¡Gloria! Los quiero, hermanos, antes de hacer esta presentación de pastores lindos que están con nosotros aquí, hacerlos pasar todos antes de llamarlos. Y cuando yo mencione el nombre de la iglesia rapidito, porque vamos a hacer una ametralladora leyendo aquí. ¡Gloria al Señor! Vamos a pasarlos rápido. Se va a acordar el mano de David cuando andaba en la guerra. ¡Gloria a Dios! ¡Rápido! ¡Gloria al Señor! Hermanos pastores, para que la iglesia los conozca. Hay una gente, los pastores están divididos. ¿Cuál dividido? ¿Dividido usted el diablo? ¡Gloria al Señor! Nosotros estamos unidos, hermanos, porque esperamos al mismo Cristo poderoso. ¡Aleluya! El que nos ha lavado con su sangre. El que esperamos. ¡Aleluya! Un poco, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto le esperamos? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Hagando fila, hermanos, porque está bien corto aquí el espacio. ¡Gloria al Señor! Y vamos a comenzar con el primer siervo del Señor. Tenemos que estar tarde con nosotros. ¡Aleluya! Vamos, la iglesia va a estar, hermanos, darle un fuerte aplauso al Señor, al Señor, menos al pastor, porque los pastores no llevamos gloria, no que el Señor. Para los pastores, nada. Solamente el respeto como siervos ustedes de la iglesia. ¡Gloria al Señor! Yo me acuerdo cuando me gradué de Capellán, allá en San Salvador, hermanos, y dieron un aplauso que jamás nunca, me voy a olvidar de ese aplauso, de que comenzamos a entrar los graduados. Comenzó un aplauso que duró hora y media, hasta que terminó el último graduante. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Y la iglesia, un aplauso al Señor, y unos dos aplausitos ahí. Está Salomón, que no me deja mentir, hermano Salomón. Somos compañeros de milicia. ¡Gloria al Señor! También tenemos al pastor Edwin Cuevas, de la iglesia profética Río de Aguaviva, Colonia Amalia. ¡Gloria al Señor! ¡Bienvenidos! También tenemos al pastor, ¡Aleluya! Emérito Ríos, de la iglesia Apóstola y Profeta, Cacerío Sirama. ¡Gloria al Señor! Iglesia, pastor William Aguilar, Iglesia Río de Aguaviva, Tibuilotal. ¡Gloria al Señor! Iglesia, perdón, pastor Martínez, pastor Aleán Martínez, Iglesia Profética, Resolución y Vida, Cacerío de las Posas. ¡Gloria al Señor! Pastor Pedro Fuente, ¡Aleluya! Apóstol y Profeta, del Salvador, Cantón Los Biotes. ¡Bienvenido! ¡Aleluya! Pastor Francisco Banéas Calderón, Iglesia Cristo Misionera, Colonia Santa Yo. ¡Gloria a Dios! ¡Bienvenida a su servidor! Me deshonro al mencionar ese nombre. ¡Gloria a Dios! Porque ahí no es santo. ¡Aleluya! Me quedaba viendo un poco raro, me lo había ahí. Pastor, Pastor David Viera Fuentes, Iglesia Montesinaí, El Gavilán. ¡Gloria al Señor! ¡Bienvenidos, hermanos! Pastor Victoriano Castro, Iglesia Puerta de Salvación, Colonia Esperanza. ¡Gloria al Señor! Pastor Pedro Cruz, Iglesia Roca de Salvación, Cantón El Farito. ¡Bienvenidos, hermanos del Farito! Pastor, Aleluya, Benjamín Alvarenga Reyes, Iglesia Cristo Viene del Mérfil, San Alejo, San Antonio Silva. ¡Gloria al Señor! Iglesia Cristo Viene del Mérfil, San Antonio Silva, es el mismo, ¿verdad? Pastor Adonai Martínez, Iglesia Nueva Jerusalén, Ciudad del Carmen. ¡Dios le bendiga! También, ¡Gloria al Señor! Pastor Juan Estrada, Iglesia Salsa Ardiente, Notificación CUTUCO. ¡Bienvenidos, hermanos de CUTUCO! Iglesia, Pastor, perdón, Pastor Nahum Gómez, Iglesia Evangélica, Apóstol y Profeta del Salvador, Barrio El Amatal, Intípucá. ¡Dios le bendiga a los hermanos de Intípucá! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Iglesia, perdón, Pastor Bernardo Escobar, Iglesia de Dios Pentecostal MI, del Cantón El Jícaro, que está aquí a mi lado, Dios le bendiga. ¡Gloria al Señor! Pastor Santo Vázquez, Iglesia Profética, Estanque del Siloé, Piedra Blanca, Dios le bendiga, hermanos. ¡Gloria! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Gloria al Señor! Dice también aquí, Pastor Elvis Magdaleno Ortiz, Iglesia, Iglesia de Dios, de la Profecía Univers, Profecía de la Santación, Barrios Las Flores. ¡Gloria! ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Gloria! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Dice aquí también, Representante Maximiliano Rubio, Iglesia Betesta, del Merfil, La Cañada. ¡Gloria al Señor! ¡Bienvenidos, hermanos de La Cañada! ¡Gloria al Señor! Pastor Luis Alonso Castro, Iglesia MI Pentecostal de La Paz. ¡Aleluya! Dios le bendiga, hermanos. ¡Bendito Dios! ¡Seguimos, hermanos! Pastor Roberto Chávez, Iglesia Cristiana Canaán, Lotificación San Carlos, Cutuco, La Unión. ¡Gloria al Señor! ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Bienvenidos, hermanos! Pastor Franklin Yalil Flores, Iglesia La Vid Verdadera, Colonia Esperanza. ¡Dios le bendiga, hermano Franklin! ¡También, gloria al Señor! Pastor Luis González, Iglesia MI Central, Barrio San Carlos. ¡Aleluya! ¡Dios le bendiga, hermano Luisito! ¡Aleluya! También, hermanos, tenemos el Pastor Luis Viatoro. ¡Aleluya! Iglesia Río de Aguaviva, Sector La Puma, La Unión. También tenemos el Pastor Alexander Corea, Iglesia MI, lugar La Haciendita. ¡Dios le bendiga, mi hermano Alexander! ¡Gloria al Señor! Tenemos también al Pastor Jorge Rivera Amaya, de la Iglesia Evangélica, en... dice, en Jehová hoy, mi misericordia, y a... y tiene un montón de nombres aquí, que termina con redención, que quiere decir que lo sacan del penal, porque redención es salvación. Lugar La Metaza, el Tamarindo. ¡Dios le bendiga, hermano! Desde el Tamarindo, ¡Gloria al Señor! ¡Bendiciones! Son los que vienen quizás de más lejos. ¡Gloria al Señor! Van en lancha o en... no sé cómo, pero que se vinieron, vinieron. ¿Cómo se van a ir? Yo no sé. Pastor, hermano Junior Javier Velázquez, Iglesia Profética, Ciudad de Sion, Colonia Belén. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Pastor Freddy Albarenga, Iglesia de Dios, La Profecía Universal, Barrio La Cruz Conchagua. ¡Gloria al Señor! ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aplazo más fuerte al Señor esta tarde! Hermano Pastor Wilfredo Asensio, Iglesia Estrella de la Mañana, Casarío La Paz. ¡Dios le bendiga! ¡Bendiciones! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! También tenemos al Pastor... al Pastor Gladys Benítez, de la Iglesia El Salvador Cutuco. ¡Gloria al Señor! ¡Bienvenidos, hermanos! De la Iglesia El Salvador Cutuco. ¡Bendito Dios! Seguimos aquí. ¡Aleluya! Tenemos al Pastor también... José Salomón Bonilla, de la Iglesia Manantiales de Bendición, Colonia Veavista. ¡La Unión! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendiga Dios esa Iglesia ahí también! ¡Aleluya! Pastor Elía García García, Iglesia Filadelfia del Merfil, en Matarrita, Barrio Las Flores. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Y bendiga a los hermanos de Matarrita! Que hay un grupo también de Matarrita que van hasta allá. También tenemos al Pastor Amadeo Gómez. ¡Aleluya! Muy conocido. De la Iglesia Roca de los Siglos, Colonia Argentina. Ya se fue para otro país este Pastor. Colonia Argentina. ¡Gloria a Dios! Sector Campo de la Cruzita, lo conocemos nosotros. ¡Bienvenidos hermanos también! ¡Hermano Pastor Carlos Marquina! ¡Pastor de la Iglesia Roca Inconmovible! ¡Santa Mónica! ¡Número 2! ¡Norte! ¡Sur! ¡Perdón! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Estos son todos los pastores! No sé si me he quedado alguno hermano. Algún Pastor, un representante. Que levante la mano para mencionarlo, porque vamos a orar por usted. Si no, no le llega la bendición. Se la lleva todo el otro. ¡Amén! ¿Hay alguno? Ministerio de Jesucristo, el Yologual. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Hermano Pastor Mauricio Amaya! ¡Dios le bendiga hermanos! ¡Bendiciones! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Hay poder en Jesucristo! ¡No hay más hermanos! ¡Tenemos algo otro representante o representanta! Porque cuando no quieren ir los hombres, las mujeres salen. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡No hay! ¡Bendito Dios! Yo quiero hermanos, ya me decalillé. ¡Gloria a Dios! ¡Ya le gustó! ¡Verdad! ¡Gloria a Dios! Vamos a compartir este privilegio lindo. Vamos a dejar a nuestro hermano, el presidente de Amara, hermano Luis Viatoro, para que nos ponga las manos del Señor esta tarde. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Compartimos esta tarde linda. Yo a mí me gusta más que oren por mí, que yo orar por otro. Así que acuérdense de mí, hermano. ¡Aleluya a Dios! Y a su nombre, pueblo. Dios bendiga a los pastores esta tarde. Les invitamos a que estén de pie a la iglesia y extienda sus manos hacia este gremio de pastores, representantes. Oramos en el nombre de Jesús por cada uno de ellos. Padre, en esta preciosa y bella tarde venimos delante de tu presencia para darte honras y gloria, Señor, que tú te mereces. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios aquí donde quiera. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Mira, Señor, ahí están tus siervos, Dios mío. Alabado sea Dios que por tu misericordia, Padre, hemos venido esta tarde a este lugar a darte la honra y la gloria. Oh, Señor, gracias, Padre. Alabado tu nombre por el gremio de pastores que hemos venido a decir presente a esta actividad, Señor. Alabado sea Dios, pedimos hoy la bendición para cada uno de ellos. Dios mío, amado, su familia. Oh, Señor, amado, sus líderes. La iglesia, señores. Toda fuerza del mal que se levante en contra de ellos ahora se ha arrepentido con el poder de la palabra. Sierva, bueno, Dios. Esta hora recibe. Aleluya. Gloria a Dios el poder. La fuerza para seguir adelante. Dios está contigo a sacarte victoria. Dice el Señor adelante. Es la orden del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito tu nombre, Señor. Tu gloria está con nosotros. Gracias, Señor, por este gran privilegio. Amén y amén. Bendiciones a todos, hermanos. Y gracias, hermano Francisco, por este tiempo que nos ha dado. Dios la bendiga. Gloria. Los pueden pasar los hermanos pastores a sus respectivos lugares, hermanos. Y esperamos que esta oración usted haya dicho, Señor, yo la recibo. Amén. Yo cuando están orando por mí, yo no me gusta estar orando, pero me gusta, Señor, oí a tu siervo. Escúchalo. Yo recibo lo que me está dando. Así que esa mano de hermano Bernardo la sentí como que la mano de Dios. La mano de Luis, la mano de Dios también. Porque todo lo que tus manos tocares, hermano Bernardo, será bendito. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alábenle en esta tarde. ¿Cuántos están alegres todavía? Ha venido a glorificar a Dios. Debe esa alabanza. Debe esa alabanza. Él está oyendo. Él está viendo también su conducta. Alabado es el nombre del Señor. La palabra del Señor dice, hermanos, que mientras Israel se depravaba y se alejaba de su mandamiento, Dios le habla a Ezequiel y le dice, Hijo de hombre, te he puesto como atalaya. Tú dirás lo que yo te diga. Hablarás lo que yo te diga. Cuando estás dispuesto a oír la palabra del Señor. A oír la voz de Dios. Más le vale que esté dispuesto porque aunque usted no oiga o no quiera oír, Dios siempre le va a hablar. Yo estoy listo para escuchar la palabra de Dios. Yo quiero en esta tarde darle un hermoso privilegio al hermano Jonathan con una alabanza para hombre y gloria del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar, hermano Jonathan? Muy poquitos. Entonces no le damos el tiempo. ¿Cuántos quieren escuchar, hermano Jonathan? Aleluya. Y más se los canta la don María. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Amén. Gracias a Dios por este privilegio. Dios le bendiga a los pastores que están acá. Pues yo me estaba escondiendo por ahí porque ando un poco mal de la garganta, pero el hermano me puso el ojo. Amén. Voy a cantar este canto que se llama La noche del sicario. Amén. Porque lo que está sucediendo en este mundo, en el Salvador, es tremendo. Pero ¿cuántos creen que la palabra de Dios es viva? Amén. Vamos a ver esta historia maravillosa. Dice así. Gloria a Jesús. Dice así. Gloria a Jesús. En aquella noche, bajo el efecto de las drogas venía. Tocó la puerta en aquella humilde casa donde una familia muy feliz compartía. Y aquellos niños que cantaban alabanza y aquellos padres que la Biblia leían. Le dijo, hombre, yo vengo a matarte porque Cristiana se volvió la madre mía. Le dijo, hombre, yo quiero matarte porque tú le hablabas de Cristo todo el día. Pero aquel hombre cimentado la palabra le predicaba con valentía. Cristo te ama, así le decía. Y aquellas frases tocaron su alma. Desesperado se agarró la cabeza. Cierra la boca con rabia decía. Pero el Señor le hablaba en profecías. Serás mi siervo, mi atalaya y saeta. Pero el Señor me hablaba en profecía. Serás mi siervo, mi atalaya y saeta. Y la palabra es viva. Y ella cambia corazones. Es la que transforma al hombre. Yo lo sé, yo lo viví. Y aquella familia no estaba desamparada porque Dios la cobijaba con la luz de su existir. Fue la presencia del Señor de las alturas la que salvó a aquel hombre que ella va a morir. Fue la palabra que rompió la sanadura para que esta historia tuviera un final feliz. Y la palabra es viva. Y ella cambia corazones. Es la que transforma al hombre. Yo lo sé, yo lo viví. Y aquella familia no estaba desamparada porque Dios la cobijaba con la luz de su existir. Dice un pasaje en la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. ¿Cuánto le temen aquí? Dile un fuerte aplauso, Señor. ¡Aleluya! Oiga cómo termina esta historia maravillosa. Pero aquellos niños, como guerreros, como guerreros, oraban al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y el hombre se sorprendió. Comenzó a temblar con el arma en sus manos. Dijo, ¿qué me pasa? Estas no son cosas mías. Y de sus ojos unas lágrimas brotaron cuando aquella sierva la palabra le leía. De pronto en el silencio se escuchó un disparo. No hubo muerto, otro varón nacía. Y aquel sicario estaba quebrantado. Hablaba en lenguas, lloró y danzó. Arrodillado hizo la oración de fe. Cambia mi vida, gritaba Señor. Se confirma que la palabra cambia la mente, si el corazón. Pasado un tiempo volvió aquel sicario a aquella casa convertido en pastor. Pasado un tiempo volvió aquella casa a aquel sicario convertido en pastor. Y eso me recuerda a lo que le pasara a Sauro que azotaba a los cristianos y el Señor lo convirtió. Quiero que conozcan la cara de aquel sicario que Jesús ha transformado con la fuerza de su amor. Decía, yo soy aquel sicario que Dios transformara. Aquí me tienen predicando salvación. Hoy soy pastor de una iglesia con muchas almas viniendo al piado por la causa del Señor. Y la palabra es viva y ella cambia corazones en la que transforma al hombre. Yo lo sé, yo lo viví. Y ya aquella familia no estaba desamparada porque Dios la acobijaba como la acobija usted, con la luz de su existir. Le doy la bendiga y sigámoslo gozando. ¡Déle ese aplauso al Señor! ¡Déle ese aplauso al Señor! ¡Es la realidad cantada! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dios bendiga, hermano Jonathan! ¿Cuántos estamos detrás de un púlpito predicando la palabra del Señor? Y éramos malacates. Éramos tan perversos. Pero la palabra de Dios es viva. ¿Cuántos le alaban? La palabra de Dios es viva. ¡Transforma corazones! ¡Gloria al Señor! El tiempo sigue y el programa sigue también. Y en esta tarde tenemos a nuestro hermano Salomón con nosotros. ¿Dónde está hermano Salomón? Yo lo conocí pelón, pero yo no sé ahora si tiene pelo, pero... Aquí viene hermano Salomón. No lo miraba ya. ¡Gloria al Señor! ¡Sigámonos gozando, hermanos amados! Gracias, hermano. Dios les bendiga. Bueno, yo me vine a esta fiesta sin saber cómo iba a estar. Pero esto está más que bueno. Cuando ustedes andaban en el mundo y se iban a la fiesta y le preguntaba a un amigo cómo estuvo la fiesta. Estuvo buenísima, le decía. ¿Verdad? Aunque con un ojo morado, pero estuvo buenísima. Levante la mano que tiene el gozo del Señor en esta tarde. El gozo del Señor. Si usted no se goza, ella tiene problemas. Necesita más rodillas para estar delante en la presencia del Señor. Dios bendiga a todos los pastores que están reunidos, estamos reunidos con un fin. Levante la mano que es de arriba. usted y yo somos de arriba. Dios nos ha rescatado de la vana manera de vivir. bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él mil años. Dios. Alguien diga, ¡amén a eso! Las promesas de mi Cristo sí se cumplen. Hallando todos los políticos prometiendo todo y nada hacen. Pero el que murió y resucitó entre los muertos, él sí cumple todas las cosas que él ha prometido. Pueblo lindo de Dios, no soy el predicador que nos pica la lengua por hablar de Cristo. Que ese evangelista viera que va a ministrar en esta tarde, pero le voy a decir algo, en esta tarde vamos a ofrendar. Póngase de pie porque fendado le cuesta sacarse. Vamos a ofrendar con alegría, con gozo. Le vamos a dar lo que le pertenece. Alaben a Dios todos, hermanos. Vamos a depositar esa ofrenda voluntaria. Dios bendiga a todos los habitantes del Villalta, los jóvenes, los niños, las ancianas. Diga, ¡amén, hermano! Dios bendiga a todos nuestros vecinos del sector Villalta. La iglesia está aquí para orar también por ellos. Saque su mejor ofrenda. Dios bendiga a los organizadores de este evento. Con manitos levantados dile, Señor, gracias por toda la bendición que tú me das, por la fortaleza que me das, por la salud que poseo, por el trabajo que tengo. Padre celestial, cada hermano que ha venido, Señor, y que con el corazón dispuesto viene a ofrendar con alegría, delante de ti estamos, Señor. hoy en esta tarde, bendice esta ofrenda por poquito o por mucho que sea. Multiplícala, porque con esta ofrenda, Señor, llevamos a cabo adelante el ministerio, Señor. Padre celestial, esta tarde, bendíganos con toda bendición espiritual a cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Padre celestial, cada familia reunida en esta tarde, cada ministro reunido en esta tarde, el Señor. Dios todopoderoso, la gloria te la damos a ti en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y dejamos al grupo para que nos canten los coros. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Damos gracias al Señor en esta tarde por estar en este lugar una vez más. Hace como una semana estuvimos acá. Pienso que este sector del Campo Villalte es bienaventurado. Pues los tiempos que estamos viviendo son los últimos días. Pero mientras hay vida hay esperanza. Dios bendiga a los pastores, al evangelista David Viera Fuentes que está a punto de traer esa palabra. Y a todos ustedes que quisieron formar parte de este evento para la gloria del Señor. Estaba escuchando, ¿verdad? Estábamos viendo ahí la invitación que el objetivo de esta actividad era unificar al pueblo del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Vivir como uno solo para la gloria de Dios. Ese es el objetivo del Señor con estas actividades. Y Dios bendiga a nuestros hermanos verdad que tomaron a un bien llevar este evento para la gloria de Dios. Bendecimos también a los que están a través de la radio. ¿Cuántos los bendicen? ¿Cuántos les bendicen? A través de la radio les bendecimos. de la radio de la radio de la radio ¡Gracias! 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 Manténgase ahí, quédase ahí, quédase ahí. Cierren sus ojos y vamos a entonar un último canto para la gloria del Señor Aleluya, alabe al Señor porque este es un momento muy espectacular Alabado sea Dios Podría ser el último día que estamos sobre este lugar Y sobre la paz de la tierra Así que al mundo no le quedará duda que los creyentes No salimos de las cuatro paredes de los templos a predicar este evangelio Alabamos juntos al Señor ¡Gracias! 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 Yo no sé lo que está pasando en la iglesia en la actualidad Pero Dios nos conoce a todos Tenga paciencia El sufrimiento de la iglesia pronto se va a terminar Esos desprecios que a veces sufren Resista con paciencia Que pronto nos vamos a la boda del Cordero De la fuerte ese aplauso al Señor en esta tarde Aleluya Somos los elegidos del Rey Para servirle a Cristo y a toda la iglesia Dios les bendiga a todos Los que me acompañan en la música son mis hijos Dios les bendiga a todos Gloria a Dios, Gloria a Dios No apagues alabanza Aunque la prueba es grande Pero Dios no te ha olvidado Cuántos le alaban Pero Dios sigue ahí Dios sigue dándote fuerza Dios sigue dándote la victoria Porque Él sí sabe pelear Gloria al Señor Dios bendiga a nuestros hermanos Al pastor y su familia Por este tiempo tan hermoso ¿Verdad? Y Dios le bendiga a usted también Por haber ofrendado Quiero decirles en esta preciosa tarde Que pronto la iglesia ya no va a estar acá Para muchos es incómodo Para muchos es incómodo Oír estos cultos Para muchos es difícil también Soportar la voz de Dios Estoy hablando de la iglesia Muchos prefieren no venir a los cultos Porque les van a decir lo que está pasando Porque les van a decir lo que está pasando Pero hay un ojo ahí arriba Que aunque estés en la casa Aunque estés en otro lado Pero Dios siempre te va a hablar Porque Dios tiene amor por ti Y es que mientras el fin no se llega Hay oportunidad para el arrepentimiento Siento gozo en mi alma en esta hora Y doy gracias a Dios por este privilegio tan hermoso Que Dios me ha concedido Quiero decirles que Cuando yo veo al hermano David Recuerdo el inicio de mi ministerio En esta tierra Fui llamado por una revelación Pero fui confirmado Por medio de nuestro hermano David Viera Y me ha tocado sufrir Me ha tocado pasar muchas dificultades Pero con todo eso La mano de que va Ha estado conmigo Y por eso estoy en esta tarde Dándole alabanza al Dios de los cielos Dios le bendiga Y dejamos al pastor Roberto Chávez con nosotros Para que él pueda presentar Al evangelista David Viera Fuentes Gloria a Dios Dios le bendiga a todos Dios le bendiga a todos Cuantos hemos sido perdonados Con la sangre de Jesucristo Lo mismo le decimos a los amigos De aquí del campo Villalta Si aquí hay un pueblo redimido Y comprado a precio de sangre No amigo No pierdas el tiempo En oficio Vente a los pies de Jesucristo Hoy ha venido la salvación A tu casa Ahora es el tiempo Aceptable para tu vida Así que no pierdas el tiempo En otras cosas Si no ven a los pies de Jesucristo Así que para mi hermano Es un gran privilegio también Hermanos Presentar al evangelista Nuestro hermano David Viera Fuentes El cual hermanos Es bien querido por todos Bien querido por todos Porque ¿Sabe por qué le digo Que bien querido por todos? Bueno yo en mi personal Es bien querido ¿Sabe por qué? Porque a mi me gusta Que me digan Una verdad amarga Y no una mentira dulce ¿Sabe por qué? Porque la iglesia Ya no está de leche La iglesia no está De que la anden chineadas La iglesia no está De que le esté cambiando Los panpercitos La iglesia está De que comamos Comida sólida Y para eso Dios en esta tarde Los ha reunido a todos Alabados a Dios Algo me gusta En esta tarde Que la invitación Que nos hicieron llegar No decía Los invita La iglesia Juliana de Tal ¿Sabe como decía? Te invita Jesucristo Es el Señor Y por eso estamos aquí Así que para mi hermanos Es un gran privilegio Dejar con cada uno De ustedes hermanos En esta tarde Nuestro hermano Pastor y evangelista Nuestro hermano David Viera Fuente Que el Señor Les bendiga a todos Gloria al Señor Dios les bendiga Esta preciosa tarde Dios les bendiga Otra vez Que bendición tan grande De veras estar aquí Y cuando ya empiezo A venir a Villalta Vengo seguido Dios bendiga A los hermanos pastores Cuatro hermanas Dijeron a mí Creo que son las esposas De los pastores Que Dios bendiga A los pastores Aleluya Vamos a A arreglar bien acá Porque hay otra caída Es peligroso Me siento alegre Dios bendiga Al hermano Carlos Marquina A esto se le llama Visión de Dios Me dice Yo tengo el deseo De que nos unamos En una actividad Y Y que invitemos A todos los hermanos Cristianos de la unión Por supuesto Los cretinos No vienen Me dijo Pero los cristianos Si Y entonces Le dije yo Bueno Si Si cree que nos colocamos Le dije yo En este día Que tenemos libre ahí Me dijo Si esto es de Dios Ese día va a ser De la bendición Y aquí estamos Y yo me he puesto A pensar todo este rato Tomándome en cuenta Yo también Que tal Si todos los pastores Que estamos aquí Hubiéramos traído La iglesia Que pastoreamos Amén Porque cada quien Anda con la suegra La vecina Y la de la esquina Alabia Dios Si puede Pero que tal Si todos los pastores Que estamos aquí Y permítame decirle Porque hay algunos pastores Que no andan Ni nadie Ni la suegra Con ellos Pero aquí están Andan viendo Como está el asunto Para en otra vez Traer la iglesia Pero que tal Si hubiéramos venido Todos Que tal Si hubiéramos venido Todos Cuanto alabas Al señor Hermano Y allá lo van a estar Esperando Para contarle Como estuvo No le cuente Hubiera ido Dígale Para que se gozara Cuanto alabas Al señor No porque aquí Hay secretos Pero hermano Hay que pagar un precio Para gozarse Hermano Cuanto alabas Al Cristo Y la gloria A su nombre Sea la gloria A su nombre Gloria al señor Tenemos hermano La palabra del señor En esta hora Me quedo con Con este micrófono Porque es más seguro Esto de que Control remoto A veces falla Yo conozco Crayentes que A control remoto Y no llegan a la iglesia Se pierden Para el corral Se van Aleluya Mi esposa Me acompaña En esta oportunidad Se me perdió Entre tantas mujeres Hermano Hay tantas Gloria al señor Hoy si la voy a llevar Más quemadita Gloria al señor Y Danielito Que esté en las cámaras Y un grupo de hermanos De la iglesia Que son siempre Los que andan conmigo Gloria al señor Los demás se quedan Orando por nosotros Póngase de pie hermano Gloria al señor Gloria al señor De pie Y yo tengo una palabra Que Dios me ha dado En esta tarde Motivados Por esa carta De invitación Que se distribuyó Hermano Por un versículo Maravilloso Que había ahí Yo quiero que lo vayamos Al libro de Nehemias Capítulo 4 Por ahí voy a partir Siempre con Nehemias Alabanza al señor Nehemias capítulo 4 Y vamos a estar leyendo Hermanos El verso 1 En adelante Unos tres versículos Y que si leo unos 10 Pues la Biblia es mía No se preocupe La palabra se va a leer Para la honra Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Cuando Dios Sambalá Que nosotros Edificábamos El muro Se enojó Y se enfureció En gran manera Sambalá Se enoja Cuando pasa esto ¿Cuántas la van Al señor? E hizo escarnio De los judíos Y habló Delante De sus hermanos Y del ejército De Samaria Y dijo ¿Qué hacen Estos débiles Judíos? ¿Se les permitirá Volver a ofrecer Sus sacrificios? ¿Acabarán En un día? ¿Resucitarán De los montones Del polvo Las piedras Que fueron quemadas? Y estaba Junto a él Tobías Otro maleante Hermano Tobías a Monita El cual dijo Lo que ellos Edifican Del muro De piedra Si subiera Una zorra Lo derribará Padre Buen Dios Que estás en el cielo Te damos gracias Señor Por esta lectura De la palabra En la cual Esperamos Señor Edificación Para nuestra vida Exhortación Para la vida espiritual Mira aquellas personas Que están a nuestro alrededor Que un día Han sido cristianos Y están descarriados Aquellos Señor Que nunca Te han aceptado Como Señor De sus vidas Pero que ahora Están ahí En nuestro alrededor En medio nuestro Bendícelos Con esta palabra Aquellos Aquellos que quizá Nos estamos congregando Pero con una vida Bastante descuidada Dios mío Háblanos En esta hora Para firmar Nuestros pies En el nombre De Jesús Bendice Señor Desde el pastor Más grande Hasta el más pequeño De todos los que estamos acá Tú puedas bendecirlos Padre Para gloria y honra De tu bendito nombre A los que en el futuro Van a observar También las grabaciones A los que están Escuchando por las radios Señor amado Tú le vas a bendecir En esta preciosa tarde Y la iglesia Del Señor Dice Amén Dele un gloria A Dios sentándose Gloria al Señor A su nombre A su nombre Gloria al Señor La unidad conduce Al avivamiento espiritual Amén La unidad conduce Al avivamiento espiritual Amén La historia De Israel En este concepto Hermanos De una destrucción Que habían sufrido Es una historia Bastante larga Bastante grande Y no comenzó Con Nehemiah Sino con el sacerdote Esdras Fue Esdras Fue Esdras El primero Que empezó A trabajar En reconstruir Hermano El templo Pero parece Que hubo Una controversia En el pueblo Porque el pueblo Se dejaba Inyectar Hermanos Las críticas De lo de afuera Zambalat Que por allá De estar Tobías Que por allá De andar Y Gesen El árabe Que no quiere hablar Pero por ahí está Se ponían de acuerdo Y hermano Con sus estratagemas Empezaban a tirar Habladitas Por todos lados Y los hermanos En Jerusalén Se debilitaban Y volvían a caer Con sus brazos Caídos Sin deseo De hacer nada La obra Se estancó Y un día Que subieron Unas personas Hermanos Allá A donde estaba Hermanos Nehemiahs Quien había hallado Gracia Ante los ojos Del rey Y era el que Le servía La copita Al rey Cuando el rey Se la solicitaba No crea Que Nehemiahs Era cualquier Cosita vieja No crea Que Nehemiahs Era un mango Picado en bolsa Alabia Dios Si puede Nehemiahs Era un personaje De mucha importancia ¿Cuántos Alaban al señor? Y para que el rey Lo tuviera En esa posición De confianza De servirle la copa Me demuestra Que Nehemiahs Era un hombre De confianza ¿Cuánto dice Gameda en esta hora? Y eso cuesta Hallar en este tiempo Hombre de confianza Mujeres de confianza Aleluya Díganme hermanos Pastores ¿Cuesta hallar O no cuesta hallar? Si cuesta hallar Pero el rey Halló en este hombre Un hombre de confianza Que no ve que usted Que el que le daba La copa al rey Tenía que ser de confianza Si no ahí le metía veneno Aleluya El panadero El copero Y el peluquero Del rey Eran tres personas Hermano Era un trío De confianza El panadero Podía envenenar el pan Y el copero Podía envenenar el trago Y el peluquero Podía pasar la navaja De medio lado El peluquero Es más peligroso ¿Cuántas hallaban al señor? Y entre estos Tres de confianza Estaba Nehemiahs Cuando su hermano O primo hermano Subió a ese lugar Dice la palabra Que Nehemiahs Le preguntó Cómo estaban las cosas Por allá Y aquel hombre Contestó Con lágrimas En sus ojos Dijo Estamos mal Estamos sufriendo Somos escarnecidos Nuestros enemigos Hacen lo que quieren Con nuestras familias Entran y salen En la ciudad Haciendo lo que les da la gana Secuestran a nuestros jóvenes Nos llevan nuestro ganado Nos quitan las propiedades Hacen cuánta diablura Pueden con nosotros Y Nehemiahs A partir de ese momento Su dolor Se arreció más En su corazón Porque Nehemiahs Era quien amaba La obra de Dios Nehemiahs Amaba a su pueblo ¿Cuántos alabag al señor? Oh yo conozco gente Que aunque miren la obra Por un despiladero Aunque miren la obra Hermanos Por un despeñadero Y que el diablo Se la está acabando Ellos de brazos cruzados Le ayudan al diablo A hacer su trabajo No se meten por la obra Pero este hombre Sabía el sacrificio Que había metido Dios ahí Y él se levanta Delante de Dios Y se levanta Con ayuno Y con oración Buscando de Dios El respaldo ¿Cuántos alaban al señor En esta hora? Y dice que No sé cuántos ayunos Llevaba allá Para que se le haya Echado de ver Porque Nehemiahs No era como nosotros Que en el primer ayuno A las 10 de la mañana Ya tenemos una cara De yo no fui No sé cuántos ayunos Llevaba allá Para que se le notara A este muchacho Su rostro No era el mismo Su actitud No era la misma El rey Lo notaba Un poco distraído Un poco oído Cabizbajo Y el rey Le dice Nehemiahs Dime ¿Qué te está pasando? De poco acá Te veo mal ¿Qué está pasando? Y con humildad Aquel hombre le dice Ah señor rey Esa palabra Ah Para los hebreos Es un lamento Ah señor rey Supiera lo que estoy Sufriendo Por mi pueblo ¿Y por qué? Le dijo el rey Pues porque vino Mi pariente Y me cuenta Que las cosas Están mal Y es mi gente Es el pueblo De mi Dios Reconozco Que por la desobediencia Mi pueblo Mi pueblo está pasando Todo esto Que estamos pasando Pero yo quisiera Y deseara Hacer algo Por este pueblo Y como que Dijo el rey Pues yo deseara Ir y verlos Como están Y si pudiera Ayudarles Para que se restauren Para que se levanten De nuevo Para que sobrevivan Otra vez Yo lo hiciera Y dijo el rey Cuenta con mi apoyo Me uno a tu deseo Cuenta conmigo Y todo lo que quieras Yo te lo voy a proporcionar Habla ahorita Con los eurucos Habla con los capitanes Que yo voy a darles Autoridad Que te apoyan en todo Es más Te vas a llevar Una compañía Al soldado Que vayan contigo Te voy a dar cartas Para que el jefe Del bosque No te niegue Lo que necesites Piedra Madera Lo que ocupe Y la gente Que va contigo Te prestará seguridad Y te ayudará a trabajar Cuántos alaban al Señor En esta hora Déjeme decirle Cuando usted no se preocupa Por la obra Cuando usted no pone Un empeño por la obra Cuando usted no hace nada Por la obra Me está oyendo Hermano rebelde Que está aquí Cuando usted no hace nada Por la obra Dios levantará a gente De otro lado Para hacer su obra Porque Dios No se queda Sin hacer nada De la muerte De la muerte De la muerte Que vas a hablar De la muerte Gloria a Dios De esta hora A su nombre Gloria al Señor Gloria al Señor A su nombre ¿Cuánto dice Amén? Amén El pastor de hambre No se va a morir Aló Aló Dios probió todo La historia es grande Y este hombre llegó Hermanos A la ciudad Una ciudad Derribada Los muros Totalmente derribados No tenían defensa No había baluarte Que lo defendiera No había murallas No había nada Tanto que Gesén Con este perverso De Tobías Y Gazmú Eran los caciques De ellos ahí Extraños Gobernaban ahí La gente temblaba Porque ellos lograron Un propósito Un objetivo Y fue Dividir la familia Del pueblo Aló Lo que lograron ellos Primerito Para lograr su propósito Fue Dividir las familias Del pueblo Si Mano Pedro Con su familia Ellos solo viendo Como se las arreglaban Mano Juan Con su familia Lo mismo Hermano Pio Quinto Lo mismo Hermano Chente Lo mismo Cada quien En su grupito Cada quien En su lugar Hermano No tenían respaldo El uno del otro Eso es casi parecido Ahora Tú te puedes estar muriendo Y la gente No le importa Hermano Cuántos alabagas Señor Pero entonces Estaba hermano La condición de vida Que estaban viviendo Era una condición Bastante terrible Aquel hombre llegó Y por la noche Salió A rondar Los muros De la ciudad Eran tantos Escombros Que hasta cierto lugar Caminaron en caballo De ahí ni los caballos Podían pasar Se tuvo que bajar Y seguir a pie Cuando este hombre Miró la condición De todo ese pueblo Sus lágrimas No dejaban de caer En sus mejillas Aleluya Pero al mismo tiempo Había gozo en él Porque decía Yo sé que voy a hacer algo Por ellos Yo sé que voy a hacer algo Y estas palabras Son buenas Dice Yo sé que Dios Vivirá entre ellos Una vez más Cuántos alabagas Al Señor Dios se moverá Entre ellos Dios estará con ellos Una vez más Oh gloria a Dios En esta hora Yo he estado meditando En este rato De alabanza De culto De adoración He estado un poco inquieto Un poco incómodo Pero un incómodo Para lo bueno Cuántos alabagas Señor Cuando he estado viendo He estado viendo El rostro De muchos pastores Que cuando yo empecé El ministerio Por acá Así andábamos Bien juntitos Estaban bien juntos Yo en ese tiempo No tenía iglesia Pastoreando Simplemente El evangelista Yo miraba A los pastores Bien unidos Pero de poco allá Empezamos a ver Los distantes Algunos Yo vengo Predico una vez Predico otra Predico otra Y no los veo Pero ahora Los estoy viendo aquí Hoy estoy viendo Gente que no miraba Cuántos alabagas Señor en esta hora Es porque Dios Tiene que obrar El pueblo de Dios El pueblo que ama a Dios El pueblo que ama a su palabra Dejará de estar Homenca de esquina Y se centrará En el corazón de Dios Cuántos alabagas Señor A su nombre Porque al hombre Se le mete orgullo Y cree que su iglesia Es la mejor Y que ya no se puede Juntar con el otro La única manera Por la cual Yo le puedo Dar la espalda A alguien Es porque me venga Con cuentos Y cositas raras Que la Biblia No aprueba El apóstol Juan Dijo claramente Que cuando alguien Ya aparezca Con otra doctrina Que no es esta Que ni aún Comamos con él Y ni siquiera Le digamos Pase adelante Pero con los que temen A Jehová Con los que tenemos La misma fe Porque aquí Lo que yo estoy viendo La unidad Que realizó Nehemiah No fue una No, él no llegó A hacer alianza Con Tobía No, él no llegó A hacer alianza Con Gesen El árabe Ni con Gazmú Ni con Zambalá Con nadie de ellos Va a hacer alianza El pueblo de Dios Conocerá la victoria Conocerá el poder De Dios hermano Cuando haga alianza Con aquellos Que están de la mano De Dios Cuando entremos En esa verdadera Coinonía espiritual Con aquellos Que de puro corazón Alabamos a Dios ¿Cuántos alaban al Señor En esta hora? Porque las alianzas Que yo estoy viendo En este tiempo hermanos Me da Me da miedo Cuando yo veo Pastores detrás De los políticos Y cuando veo Han mancuernado A los pastores Con los políticos Haciendo la misma celebración Y cuando veo Pastores con Gente cuménica Hermanos Religiosos Camusladeados Haciendo movimientos Raros Y haciendo Bachangas raras Y carnavales raros Y cuando yo estoy viendo Hermano Una sociedad corrupta Avanzando para dentro De la iglesia Las tinieblas Apagando la luz Entonces Me entra Bastante celo Y esto es lo que Me hace hablar Por todos los medios Y decir que el pueblo De Dios Es un pueblo escogido Es un pueblo Real sacerdocio Un pueblo santo Dele fuerte Y aplauso al Señor En esta hora A su nombre Por algo nos trajo El Señor Esta tarde Podría haber otro Indicado Para predicar Claro que sí Pero Dios me trajo A mí Amén La unidad La unidad La unidad que este hombre Fortaleció El siguiente día El hombre echó de ver Cómo estaban las cosas Y miraba Aquella separación De todo mundo Cada quien En su cuevita Y miraba Y miraba Cómo andaba Y los reunió Y le dijo Hasta aquí Basta ya De sufrir Escarnio De nuestros enemigos Nadie más Se burlará De nosotros Nadie más Nos tratará De diminuchos Nadie más Nos tratará De inclenques De tuberculosos Porque sabrán Que nos vamos A unir En el poderoso Nos vamos A unir En el poderoso Cuántos Paraban al señor En esta hora Y tenía Un montón De cuernos De chivo Que le llamaban Bocinas En aquel tiempo O trompetas También Y dice Que empezó Hermano Fulano Jefe De tal familia Su trompeta Puse la trompa No La trompeta Quiero decir Le dio Su trompeta Fulano Su trompeta Y ahora Que están todos Con una trompeta Y diciendo ¿Para qué? Vamos a hacer Una orquesta Aquí Un mariachi No No Pero Me dijo Neemía Usted ¿Dónde bebe? Yo vivo En aquella esquina Bueno Ahí va a estar Siempre Y usted ¿Dónde está? En la otra esquina Y usted En aquel hoyo Más grande Y usted En aquel otro hueco Más grande Y usted Y me empezó A señalar todo Ok Cada quien En su lugar Pero con un solo propósito A partir de hoy Está prohibido Que nuestros enemigos Entren aquí Y vamos a hacer Lo siguiente Las familias Se van a turnar Y cuando una familia Sea atacada Toque el cuerno Y allá Llegará el apoyo Hay iglesias Que yo ya les mandé Treinta cartas En dos años Y nunca llegaron Cuando yo los invité Usted se acaba el papel Y no llega ¿Cuántas alabas Al señor? Entonces Yo ya tomé Una decisión Tres cartas Y a la tercera Yo no vuelvo a mandar una Amén Aquellos solo un toque Le daban a la trompeta Ese al cuerno Ese Ahora esos cuernos Los han metido En alguna iglesia Dicen que es la danza De Jehová El chofar No reprenda al diablo Hermano Cuando alaban al señor Y Y allá iba Todo corriendo Y todos tocaban El cuerno Para que todos Se despertaran Y allá iba el refuerzo Para aquellos hermanos Y al pueblo Le empezó a gustar Esta unidad Y empezaron a decir Hombre yo no estamos solos O ya no le tengo miedo A Tobía Ya no le tengo miedo A Gesén Porque no me ataca A mí solo Es que lindo Es cuando un pueblo Está en la oración Está en el ayuno Está en la vigilia Está en el evangelismo Está en el culto Está en la campaña Pero está unido Está unido A la viadios iglesia Aquí hay un grupo de hermanos A ver cuántos le han dicho Esos cuatro pelones No manos Que hay peludos también No son cuatro Somos bastantes Y es como le digo Y este es que Algunos de nosotros Solo andamos viendo Cómo iba a estar Para en el otro culto Traer la iglesia Y ese no es Es inteligencia pastoral Cuando uno tiene Solo voy a llevar cuatro Los más maduros Y el resto lo traigo En la otra actividad Si me parece A su nombre A su nombre Yo veo en Neemías Un amor celoso Por la obra de Dios En Neemías observo Amor celoso Por la obra de Dios Y el problema de muchos Que yo conozco Es que solo les quedó El celo Y perdieron el amor Ahora veo en Neemías Dedicación y abnegación Al servicio ¿Qué tiene Neemías? Dedicación y abnegación Al servicio ¿Está escuchando? Y también veo en Neemías Hermanos Fidelidad y responsabilidad Fidelidad y responsabilidad Eso estoy viendo en Neemías Y eso se lo transmite A las familias Y empieza la gente A trabajar Y empiezan Neemías A atacar Aquellas cosas Que no estaban bien Cuantos alabar al Señor Primero Empezó a quitarles Esa distancia Entre unos y otros Porque cada quien Estaba en su lugar Y cada quien Hacía lo que le parecía Primero Quitó la distancia Y los unió Segundo Neemías Se preocupó Por recordarles Que existía Un libro O unos pergaminos Unos rollos Que se llamaban La ley de Jehová Era un libro Neemías Se preocupó Por buscar ese libro ¿Cuántos alabar al Señor? También Neemías Se dio cuenta Que los más poderosos Se estaban aprovechando De los humildes Y nadie hacía nada Por ellos Amén Y quitó Neemías Quitó la usura El aprovechamiento Que tiene el grande Del pequeño Te voy a prestar Cien Para un mes Pero me vas a dar Doscientos Yo conozco Hasta creyentes Que tienen ese sistema ¿Cuántos alabar al Señor? Se aprovechaban Y como no podían pagar ¿Y de adónde? En esa calamidad No podían pagar Entonces Le quitaban Los hijos Para esclavos Le quitaban Las vaquitas Le quitaban La casa Y la gente Estaba rodando Después de haber tenido Una propiedad Que por un par de pesos Se la quitaban Él quitó La usura Hermano Tiene que haber Gente celosa Que ponga la voz En alto Cuando vea Que alguien Está estafando A lo de sencillo corazón Cuando vea Que alguien Está estafando Al pueblo humilde Hay un canal Desgraciado Que se llama Canal Enlace Que es el canal De estafa Para los creyentes Y pocos pastores Nos atrevemos A decir Que ese canal No es de Dios Y que ese canal Nació para Perturbar al pueblo Y para estafar Al pueblo Pero nadie Quiere proclamar Esto Miren que asustados Están por este lado Así me quedan ¿Por qué son? Pero es que ese Mi canal favorito Humano De donde a cuando La Biblia dice Que pagué 50 pesos Por un catarro Cuando no tenés Ni 3 pesos Para la taxín Aló Pero Nehemias Vio como Se estaban Aprovechando Del pueblo Es que hermano Muchos quieren Avivamiento Pero no ponen En orden Las cosas Medio mundo Quiere avivamiento Y por eso Es que han metido Una batajola De músicos mundanos En los altares Que tocan Toda clase Cumbo Porque creen Que eso es avivamiento Que va a yunco Hombre Eso no es avivamiento El avivamiento No lo traen los cumbo El avivamiento No lo trae el predicador Ni el cantante Y el avivamiento Viene por el Espíritu De Dios Cuando un pueblo Cuando un pueblo Ponen orden Su vida Ponen orden Su casa Ponen orden La X Y basama Le fuerte Ese aplauso Al señor A su nombre A su nombre Alábelo 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 Gloria a Dios Pero esa es la equivocación Hermano En mi iglesia Hoy hay avivamiento Tengo cuatro peludos Que brincan De este esporte Con la guitarra Y todos melenudos A eso le llaman Avivamiento Tantajos roqueros Que metieron en la iglesia Y ahora hermano Hasta la mujer del pastor Baila con el primer diácono La quebradita Y a eso le llaman Avivamiento Pero no quieren Poner en orden Las cosas Yo veo gente Muy seria Y tiene razón Y hasta a mi Me está doliendo esto No, no crea Que yo lo disfruto Si a mi me duele También Porque eso es duro Hermano Hemos llegado A un término Con la iglesia Que le cambia Muñecos Todos los días Y la iglesia Es lo mismo Aleluya Tu le llevas A Mickey Mouse Le llevas Al Power Ranger Le llevas El muñeco Que le pongas Ya la iglesia Ya no se goza Y para ver Si se goza Traemos uno Desde el otro lado Del extremo De la tierra Nada Traemos uno Que hable chino Nada Traemos uno Que hable inglés Peor Que es lo que La iglesia Necesita Traer predicadores Del otro extremo Del planeta No Que es lo que La iglesia Necesita Poner en orden Las cosas El problema Es que hemos Oiga esto Hermano Hemos entrado En esa misma Etapa De separación Y que es bueno Que entre congregación Y congregación No vamos muy lejos En la misma congregación Local Allí está La separación Dos diáconos No pueden ver La familia pastoral La familia pastoral No puede ver La familia El anciano tal La familia De los guerreras No se lleva Con los Ochoa Y cada quien Camina como gorila Desenjaulado Porque creen Que ellos son Los mejores Nunca han aprendido Que hay uno Que es el mejor Y el debe De reinar En cada corazón El debe De reinar En cada vida Esa que va Sama A la Sama Gloria a su nombre ¿Cuántos levantan La mano Y dicen Gloria a Dios Venía esa El Miguel Ahora Y decía Señor ¿Y qué es lo que Voy a dar Ahora? Yo ya no Hoyo que dar A veces A uno El predicador Hermanos pastores Cierto mentira A uno El predicador Le pasa Lo de la cocinera Del pobre En su corazón Está a dar un bistec Pero si no hay bistec Puros frijoles Rebotones Y uno Dice ¿Qué doy? Pese esto de ayer ¿Qué doy ahora? Haga como mi mamá Mi mamá Era inteligente Le dijo A mi papá Una vez Y otra vez Frijoles y arroz No, no, no Le dijo mi mamá Ayer te di Frijoles y arroz Hoy te estoy dando Arroz y frijoles Mira Están al otro lado Los frijoles Se los cambió Del lado del plato Nomás Pero es lo mismo Y otro día Los revolvió Arroz y frijoles Y le dijo Esto se llama Matrimonio de cereales Casamiento A modo que siempre Le daba arroz y frijoles ¿Y para dónde? Si no había De dónde comprar Un huevito Dónde comprar Un chorizo Dónde comprar Un pedazo de carne No había Uno a veces desea Pero ya le dio Tanto a la gente Que uno toca la Biblia Y dice Si esto ya Se los prediqué Y se va Al otro lado También ya Se los prediqué Es más Hasta se me fueron Cuatro cuando prediqué Esto Y ya no había Que decir ¿Cuántas La Biblia Al Señor? Entonces Nehemiah Se preocupó Por esas cosas Buscó la ley No la encontraban ¿Sabe cómo Encontraron la ley? Hasta que Recogieron Los escombros Hay gente Que tiene Un escombro De cosas En la casa Y entre Esos escombros Tiene perdida La Biblia No la hay Entre la computadora El iPhone La laptop La ¿Cómo se llama? La Playstation No sé qué El televisor La pantalla Plasma Los zapatos Nuevos La ropa Nueva El ropero Y dónde fue Que la puse Y dónde fue Que la puse Hasta que un día Viene la fumigada De la casa Y dice sacar cosas Vea Aquí está la Biblia Un año De no leerla Un año De no tocarla Por eso Vivimos Como vivimos Porque hemos olvidado La ley de Dios Hemos olvidado La palabra de Dios ¿Cuánto Juega el Señor? A su nombre A su nombre Que chiquita botella Según el niño Hacía el juguete Yo estoy consciente Que hemos abandonado Los principios bíblicos Para vivir como creyente Y el que diga que no Que se atreva A venirme a decir Aquí Ando los zapatos flojos Y este pie Me lo han dejado Biónico ¿Sabes? Parece torre de antena De esos de teléfono Hierros cruzados Por todos lados Pero lo bueno Es que no los tengo En la lengua Los tengo en el pie Alabia Dios hermano Nehemiah limpió La profanación No solo había usura No solo había Abandono de la ley No solo había Desunidad Sino que había Profanación Diga conmigo Profanación Para aquellos Que no saben Lo que es Profanación O si hacen Lo que no saben Es meter algo Que no es sagrado En lo sagrado Meter sucio En lo limpio ¿Me está escuchando? La historia cuenta De Antioquo Pifanes Que cuando invadió El templo En Jerusalén Para burlarse De los judíos Y del Dios De los judíos Trajo una chancha Toda los dos Atrompuda De esas De esas Trompas largas Que parece Emplomada De albañil Pobre Solo son Trompas La trajo La metió En el altar De Jehová Y ahí La sacrificó Para los judíos El cerdo Era abominable Con solo Tenerlo en la casa Ya no digamos Meterlo en la casa De Jehová Según la ley El cerdo Era animal Maldito Ahora Según la gracia No tenemos problemas Y ahora el problema Es el colesterol Y ese parásito Que dicen Que se sube Es pura mentira Yo vengo De una familia Por parte de mi mamá Que como que Es tradición De estazar Cerdo Y esa gente Come manteca Chicharrones Champa Y no se les escapa Pero ni los pelos Del chancho Y nunca terminan locos Aló Es la gente Que todo le pone mal Y un adventista Por ahí ya está vomitando Y como un mormón Que me dijo Que no tomaba café Y lo halla Con una cerveza En la mano Café es malo La cerveza No Los cabezones Y son mormones Alabanza al Señor La profanación Ya voy a empezar el mensaje No se preocupe Ahora El sacerdote Que estaba ahí Tenía una hija Y la hija Se había Endamado No casado Endamado Con un maleante Extranjero Y sabe Y sabe que hizo El sacerdote Le preparó Una recámara De la casa De Jehová Y metió A los dos Hornicarios A vivir ahí Y yo señalo Para allá Yo Para allá Para todos lados Voy a señalar ahora Tanto que Nehemiah Se está Anda revisando Que todo esté bien Y hay esta recámara Y dice Bueno Y esta recámara Que tiene aquí guardado Que hay aquí No le dijeron Los que andaban con él No te metas con ese Que ese es Cuelludo del sacerdote Es el yerno Del sacerdote Es un pagano Pero ahí vive Y dijo ¿Cómo? No, no, no Ábrame la puerta Dijo Vengan Ábrame esa puerta Saquen todito Esos chinchis Telepates Para afuera Pongan de patitas Esas mesas afuera Macas afuera Sillas afuera Camas afuera Jugueteras Para afuera Y cuando viene Aquel reclamando ¿Y por qué me están Dacando las cosas? Porque esta es casa De Jehová Esta es casa santa Este es lugar santo Esto va para afuera Para afuera ¿Para dónde se va? Avientenlo para el mar Para que no se vuelva A regreso Lo sacó Y así limpió La casa de Jehová Hay muchas casas De oración En este tiempo Que necesitan No un azote De Jesús Una docena Porque la profanación Se metió Hoy no es extraño Ver a Jezabel En chores En pantalones En minifaldas En vestidos escotados Pelona y llena De argollas Y pintura Embarrada del mundo Ministrando en los altares Dice que para Jehová Alabe a Dios Y puede Eso se tiene que ir Y lo más aguado Es oír de un ministro De Dios Que diga Yo no me meto Con esas cosas Yo ahí las dejo El Espíritu Santo Que trate con ella Ya tiene 10 años Esa Jezabel De estar metida ahí Y en vez de mejorar Va empeorando Hasta tu mujer Te está arruinando Pastor Una Jezabel Bien metida En la iglesia Yo se lo digo Basado en la Escritura Porque esa vieja Le dio vuelta A todo Israel Con su doctrina Arruinó toda la mujer De Israel Los hombres Perdieron la autoridad Aleluya Y eso es lo que pasa Cuando una Jezabel Entra en la iglesia Es que Jezabel No se murió En el Nuevo Testamento Jesús la saca En la lista Y no la saca Y oiga Y Jesús Tiene tanto amor Que no la saca Para desnucarla Sino que le dice Le estoy dando tiempo Que se arrepiente Me estás oyendo Jezabel Arrepiéntete Tienes tiempo Denle fuerte aplauso Al señor En esta hora Músicos Adúlteros Y fornicarios Están ministrando ¿Si? No es que Sobrino del pastor Y es ahijado De la esposa del pastor Y ahí tiene que estar No, un momento Un momento No es primer guitarra La que dejo Que se pudre En la iglesia Pero si vamos a tener Un inclinque mundano Rebelde Para que la toque Mejor que se pudre Esa guitarra Pero mejor cantado Sin música Porque a Dios Se le alaba En espíritu Y en verdad Dele fuerte Ese aplauso Al señor En esta hora Nos equivocamos De sermón Creo Pero es que La unidad Trae avivamiento Nunca Nunca usted puede Hablar de salud Si primero No va la inyección Y si es Vencetacil Duele más No hay peor Penicilina Que la vencetacil Amén Queda camote Y dura unos días Ese dolorcito Pero después Sanidad completa La abominación Tiene que irse Para donde Hay que sacar Todo lo que es Abominable Comenzando Individualmente Como creyentes Con la mano al cielo Digan amén Los creyentes Propóngase Limpiar su vida A partir de hoy Esa novela Se va Ese partidito Fútbol Se va Esa película Pornográfica Se va Esa maña De chambrear Se va Esa visitadita De brujo Bajo de agua Se va Saque lo que No sirve Porque usted No fue llamado Para ser un religioso Más en este mundo Usted fue llamado Para vivir en el cielo Cuando Cristo Venga A llevar su iglesia Y allá no entra Cosa inmunda Ni que hace Adominación Y mentira Solamente Los que son Lavados Con la sangre Del cordero Y su nombre Es escrito En el libro De la vida Para el señor Ese aplauso Mésselo fuerte Gloria a Dios Parece que esta quebrada De pata Me ha servido Bendito sea Dios Hay que sacar Muchas cosas De ahí Y como te atreves A pasar a cantar Al altar Con una raíz De amargura ¿Cómo te atreves A estar ministrando Cuando sabes Que tienes Macheteado A medio mundo En la iglesia Pero queremos Avivamiento Y al que tenemos Ministrando Anda más muerto Que un cadáver De morgue Yo le digo Que si medicina legal Llega a algunos templos Haz de viaje maduro No le ajustan Las bolsas Pero sé Que también Hay iglesias Que están vivas En el espíritu Tiene iglesia Viva en el espíritu Pastor Hay iglesia Viva en el espíritu Hay gente Que alaba Dios esta tarde ¿Cuántos alaban? A su nombre Porque muchos Tienen nombre De que viven Pero están muertos La profanación Salió Empezó el pueblo A trabajar En una unidad Que usted no se imagina Con una mano Cargaban la viga O la piedra Y en la otra mano La espada Porque no se descuidaban ¿Amén? Caminaban Por el muro Hermanos Varias filas Para allá Y para acá Y no se macheteaban Y nosotros Que ni congregándolos En el mismo lugar Nos alcanza La guarizama Que andamos Déjale en la nuca Otro hermano Amén A su nombre Por eso usted Va a oír hermanitas Que cuando le dan El tiempo Más si hay bocina Interperie En el templo Aquí se pone En el micrófono Como que son ventrílogas ¿Sabe lo que es un ventrílogo? ¿Cuántos han visto Esos videos Que han sacado Esos muñecos pelones Que anda un muchacho ahí Que se llama Coco No se llama Coco Así le dicen Coco pelado Ese tipo habla Sin abrir la boca Ese es el estilo De un hipócrita Un hipócrita Habla sin abrir la boca Jesús conocía bien A los hipócritas Porque enfrente de él Lo estaban calumniando Y Jesús siempre le decía ¿Y por qué Cabiláis mal En vuestros pensamientos? Siempre le sabía Porque ellos estaban ahí Mientras Salomón predica Y ahí está la señora Tocando a la otra Yo no estoy de acuerdo De lo que dice el pastor Si yo compré Es el televisor Y dicen Renegando Ventrílogo Por eso hay gente Que usa el micrófono Aquí por el ombligo Para que no le oigan Allá que está cantando Porque afuera lo conocen Mira esa vieja Cómo me insultó A las nueve de la mañana Y a las dos de la tarde Cantando en la iglesia ¿Vos? Mira esa desinvergüenza ¿Vos? Mira esa desinvergüenza Oílo como canta Como predica ¿Vos? ¿Te acordás Cómo lo vimos ayer? Esas cosas Tienen que salir Tienen que salir Ser expulsadas De nuestra vida Para que el Espíritu Santo Vaya tomando el control De lo que va a quedar Cuántas alabagas Señor Registador No importa Que al sacar Todas esas cosas Quedemos como miserables Quedemos como Mascón chupadito Ya de caña Quedemos como Sin fuerza Pero es allí donde el Espíritu Santo Hermanos Se glorifica Es allí donde el Espíritu Santo Levanta Porque el que se humila Dios lo exalta Les pese a aplausos Al Señor En esta hora A su nombre A su nombre Oh alabado sea Dios Diga conmigo Terminó los muros Se reconstruyeron Las puertas De la ciudad Y del templo La obra Fue concluida Y Nehemiah dijo Terminamos de trabajar Señores Mañana Nos reunimos En la plaza De las aguas Era una plaza enorme Al nomás Rayar el alba Creyentes Como algunos de ustedes No cabían ahí Que les gusta llegar Hasta después de la oración Que les gusta llegar Hasta después de los congregacionales Este pueblo Cuando Nehemiah dijo Al rayar el alba Cuando el resplandor del alba Apareció Todos estaban ahí Todos Todos Diga todos Todos Dejaron sus casas Solitas Hermano Pero es que la situación Esta perra Pero eso no puedo dejar la casa Y cuando era bolo No la dejabas 15 días Y sin puertas ¿Ah? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sin puertas Creciste Hijo colochos Y no te fijaste Que vos sos chirizo Y ahora Que sos creyente Ya no hayas que hacer Con balcón Con candado Con alambre Razor Perro Doberman Y hasta escopeta Tienen algunos creyentes Y hoy no hayas que no puedo dejar La casa sola Amén Meses enteros Dejo la casa sola Y hoy me he ido Con toda mi familia Para Nicaragua A predicar Y a construir Templo Los hallados Meses enteros A veces hemos hallado Quien le dé comida A la gallina Cuando mi esposa Ha tenido gallina Y a veces no Entonces le digo Pues déjales el guacal De ahí Un tambo de agua Y de hambre Nos van a morir Y las hallamos Vivas y huevos Por todos lados Y una vez Que se quisieron Meter una pandilla De mañosos Que había en mi cantón A robarme gallina Se fueron a topar Con dos policías Y dos soldados En el corredor De la casa Y me dice El jefe Los mañosos Fíjate Ya en el penal Porque cayó preso Una vez Y ahí estaban En el penal Me dice Fíjate Que a vos Dios te cuida La casa ¿Por qué? Porque una navidad Que vos andabas Por Nicaragua Predicando Nosotros queríamos Comer gallinitas Asadas Y queríamos Bajar una grandota Que tenía tu esposa Ahí Y cuando emboqué A tu casa Habían dos policías Y dos soldados Es que a veces Saben llegar Por ese rincón Le dije yo No me dijo El problema Es que solo Yo los veía Los otros cinco Que andaban conmigo Me juraron Que no había nada Pero yo los miraba Dejaron sus casas Aquí anda Un representante De la casa De los veinte Que son Y todavía Está pensando Cómo están Aquellos allá No está en el culto A ver Diablo La ha calentado Los frijoles Chepo Ay estoy pensando Usted que la deje El sol Y sol La no anda Las hipotas Todo el tiempo Hombre El pueblo Se reunió Diga conmigo El pueblo Se reunió Como un solo Hombre Como que era Una sola Persona A una voz Escucharon Y a una voz Atendieron Y llegaron ahí Y Edras Sacudió aquel libro Polvoso Que estaba en los escombros Y empezó Edras hermano Le hicieron Un púlpito De madera No para lucirse Detrás de él Sino para Subirse en él Era una tarima Pero el púlpito Que le habían puesto Para poner el libro Él ocupó Para pararse encima Porque la multitud Era tanta Que no lo miraban Entonces Él se paró Encima Y a las seis En punto De la mañana Nehemias Con Edras Empezaron A leer El libro De la ley Y empezaron A leerlo Y el pueblo Empezó a llorar Y el pueblo Empezó a llorar Y se humillaron Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre He invocado Y oraron Y buscaren Mi rostro Se volvieron De sus malos Caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Después de Si aplausos Y para La iglesia Dice que El pueblo Solo abría La boca Para decir Amén Amén Me escuchó Como decía El pueblo Cuando oían El mensaje Gloria a Dios Hermanos pastores A ustedes no les pasa eso Que se están matando Predicando Ni su suegra Puja Y alguien Dijo Amén Por lástima Una vez Estaba El hermano Vidal Predicando Allá En el Tamarindo Y todos Todos los días Que predicaba Aceptaba Una viajita Y eran Seis días De campaña Martes Aceptaba Otra viajita Y otra Viajita Y otra Viajita Seis viajitas El sábado Dijo El sábado Que estaba La viajita Y dijo Quiero saber Si están Las otras Ancianas Que han aceptado Estos días Que pasen Aquí No le da pena Dijo Que solo Viejitas Aceptaron Aquí Y se le queda Viendo La viajita Le dice No molestes Vidal Dijo Y yo La misma Es que me da Lástima Que nadie Fasa Esa broma Fue tremenda Hermano Es que me da Lástima Que nadie Fasa Le dijo Para que no Quedés Apenado Como que Llevaba Con otro Vestido No la Conocía Para que Esa viejita Que se cambian Color de pelo Todos los días Cuanto Alaba El señor Un día Aparece En Guatus Otro día Tartusa Dijo Un viejito Y Neemías Logra El objetivo Del avivamiento Una vez El pueblo Está unido Y ha Limpiado Todos los Rincones De la ciudad Y ha Reconstruido Lo que estaba Derribado Me está Escuchando Me está Escuchando Hermano Ahora El pueblo Está unido Y Neemías Logra Que el pueblo Haga Confesión Y yo le estoy Pidiendo a Dios Hacer culto De confesión Un culto De humillación De arrepentimiento Donde no voy a decir Como pastor Donde está El que quiere Reconciliar Si no Véngase toda La iglesia Aquí vamos a pedir Perdón a Dios Véngase aquí Y el que no pase A partir de hoy No lo tomamos Como miembro De esta congregación Alabe a Dios Y puede Alabe a Dios Y puede Alabe a Dios Y puede En esta hora Porque todos Desde arriba Entendían lo que Aquel hombre Le decía En el púlpito Y ya llegaba El diácono El ujier Que le decimos Ahora Llegaba Y decía Porque yo era hermano Es que yo no entendí Que dijo el hermano Predicador Y esto es que No hablaban Sofisticadamente Como algunos Homiléticos Y exegéticos De hoy No, no Era así Palabra cuadrada Sin redondearla ¿Cuántas palabras El Señor? Así con todas Las esquinas Y no entendían Ellos Porque a veces El niño De la hermana Lloró ¿Qué fue lo que Dijeron? Sentían perder Un espacio Que no entendieran Y hay gente En la iglesia Que no entiende De principio A fin El mensaje No, no se preocupa No, no se preocupa Gracias a Dios Que no estuve aburrido En el mensaje Porque Manajulana Me estuvo platicando Niño Le dice el pastor Despiérteme A su abuelito Que se durmió Despiértelo Hijo No, dijo el niño Despiértelo Papá No Venga a despertarlo Usted Pastor Usted lo durmió Con el mensaje Que le dijo La gente Se duerme En el mensaje La gente Está chiquiteando El niño En el mensaje ¿Usted cree Que esa gente Está poniendo Atención al mensaje? No Y son mujeres Que para tragar novela Allá El pobre cipote Allá está debajo De un carro Que le están pitando En la calle Que casi se lo mata Pero en la iglesia Alabe a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios Dolor Por haber ofendido A Dios Dolor Por haber desobedecido Dolor Por haber andado Mal Fuera de sus reglas ¿Cuánto Alaga el Señor? Contrito Y humillado Bajito Y luego dice Necesitamos un rechazo A la conducta Pecaminosa De la sociedad Contemporánea El pueblo de Dios Demostró todo eso Rechazo A la conducta Pecaminosa Muchos de nosotros Nos divertimos De lo que hace el mundo No lo rechazamos No protestamos Contra eso Ya el nombre protestante A muchos Ya no nos cabe Ya no nos calza Porque no protestamos Contra nada Vienen las ruedas Del 12 de diciembre Allá anda encaramado El hermano Y la hermana también Participa En las obras Infructuosas De la tiniebla El 24 de diciembre Hasta el pastor Se estuvo hartando Panes con tamales Y no ha ofendido A Dios Alabe a Dios Si puede Alabe a Dios Si puede En esta hora Todo lo que el mundo Hace Ahí estamos metidos Aleluya Viera que bonito Se miren algunos De ustedes En chalecados De políticos En la calle Hipócritas Y en la tarde Van con Biblia Y de manga larga Para el culto Arrepiéntete Arrepiéntete De los fuertes Y aplausos Al señor En esta hora Oh gloria A Dios Rechace lo que El mundo Ofrece Ya voy terminando Ya comienzo El mensaje La introducción Esa larga aquí Dice que también Lograron un Renovado Compromiso De andar En la voluntad De Dios Renovemos Nuestra visa Hermano Que tiempo Andas con visa Vencida Mira es que Uno se descuida Un día Entré yo Para Honduras Y como Diga la policía La mayoría Me conocen Todos esos Mañosos Que están ahí Los de Honduras Hermano Y cuando Entro Pastor Que le voy a Ven Gracias O ayudo Yo dije Allá adelante Por el muñeco El soldado Allá estaba un retén Pero de esos colorados Papeles Y dijo uno Por allá Es el Pastor Viera Dijo A mi que me importa Le dijo el otro Papeles Y ese tipo Como que sabía Yo iba Un 3 de marzo Para adentro Y yo cumplo Años hoy En febrero Y yo tenía En ese año Que refrendar Licencia Y se me olvidó Así que ya El 3 de febrero Se llama vencido Saco con lujo Yo Pesada Dice Y triciclo Los que manejo Licencia pesada Se va el policía De las placas Se me viene Cuando a mí me dice Señor Tiene problema Yo problema Si tiene problema La licencia venció Hoy en febrero Ya estamos en marzo Este año Mire Ay disculpe Si mientras lo disculpo Son 1500 lempiras Me dijo Se lo voy a poner Y empieza Es el otro No Le dice El pastor Ay nomás Vamos a predicar Y que no sé qué ¿Para dónde va? Me dice Iba a pasar por Penal de Nacaome Yo iba para una campaña Allá para la Ocho Luteca Le dije Ahorita voy para el penal De Nacaome Que tengo una predicación Ahí O para el penal Bueno Espero que no tenga Más problemas Adelante Me dejó ir Gracias a Dios Me dejó ir Pero no le vayas A llegar con visa Vencida a Dios No Porque una vez Llegaste al umbral De la eternidad Y vas chueco No hay vuelta atrás Eso es de arreglarlo Ahora Eso es de arreglarlo Ahora Si hoy oyere su voz Ahora Es el día de salvación ¿Cuánto alabra Señor en esta hora? A su nombre Renovaron su compromiso De andar en la voluntad De Dios Señor Te prometemos Que hoy haremos Tu voluntad Te prometemos Que a partir de hoy No haremos Lo que el viene En regalar A Gana me dé Sino lo que tu palabra Manda Ese es un compromiso Con Dios Y por último Dice Hermano Vamos terminando Aquí esto Además de renovar El compromiso Renovaron el compromiso También De hacer Como la palabra De Dios Lo manda Como regla De vida Amén Amén También se comprometieron A ser agradecidos Con Dios A su nombre A su nombre Dice que Mostraron Un sincero retorno A la palabra A la palabra De Dios Se volvieron A la palabra Se volvieron Al camino Del Señor Se volvieron En callejonar Donde Dios Los quería Caminando recto Y por último Hermano Dice que La palabra Pero todavía Quizás no La estamos Amando Como debemos De amarla Puesto de pie En esta hora Puesto de pie En esta hora Gloria al Señor Y ahí es donde Viene el avivamiento El avivamiento Viene cuando el pueblo Entiende la palabra Bendito sea Bendito sea su nombre Usted está aquí Con sus manos Al cielo Dígale a Dios En sus propias palabras Como se siente Ante el mensaje Que ha escuchado En sus propias palabras No espere que el predicador Le esté orientando A su nombre Un pueblo Que gime Un pueblo Que habla con Dios Un pueblo Que demuestra Arrepentimiento Jovencitas Que están en la iglesia Pero amancillándose En la carne Con sus novios mundanos Jovencito Es lo mismo Estás en la iglesia Y estás jugando Con tu vida Con tu salvación Mujeres Fanfarroneando Y coqueteando Con el hombre Que no es su marido Maridos Coqueteando Con la mujer Que no es su esposa Muchas cosas De esas Pueden estar pasando Por ahí Dios lo sabe Y usted También lo sabe ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema Que a usted Albergue en su corazón? Que bueno es Dios Una oración En secreto ¿Verdad? Vamos entrando En un clamor De humillación Humillémonos Delante de Dios Confesemos Delante de Dios Muchas veces Nos preocupamos Tanto Por aquel Que no ha creído Y nosotros Que ya creímos Estamos descuidados Hoy es el día De dar el ejemplo Vivido Vivido naturalmente En nuestra propia vida En nuestra propia Personalidad Y carácter Ahora En el nombre De Jesús Iglesia Ese clamor Que se oiga Un clamor Con dolor Por haber ofendido A Dios Tanto Por haber vivido En tanta desobediencia Te congregas Cuando te sobra Tiempo Apoyas la obra Cuando te sobra Material Pero Dios Lo está dejando En segundo grado A Dios Lo está dejando En segundo plano La Biblia dice Que primeramente Es el reino De Dios Y justicia Y las demás Cosas serán añadidas Yo quiero Estatar Y hacer el llamado A todos aquellos Que sientan El deseo De venir aquí A la presencia De Dios A todos aquellos Que sientan El deseo De acercarse A este lugar Para que podamos Orar por usted Para que podamos Ponernos en las manos Del Señor Yo orando por usted Y usted por mí Y así cumplimos El orar Uno por nosotros Esta tarde Necesitamos eso Esta tarde Aquel que necesita Esa bendición Salga de donde está Y ven hacia el frente Parece que al frente Que queremos orar Por usted Hay alguien Esta tarde Hay alguien Que sabe Que necesita De Dios Hay alguien Que va a abandonar Ese lugar Y se va a venir Para acá Hay alguien Que ha entendido El mensaje Que Dios le mandó Ahora Usted que no le ha Recibido en su corazón Abra su corazón Hoy Déjelo entrar Dios le bendiga Dios le bendiga Creo que vamos A ir recogiendo Esas primeras sillas Que están aquí adelante Vamos recogiendo Esas sillas Hermanos Sugieres Yo lo veo Lo sugieres aquí Gloria al Señor Viene pasando Viene pasando Viene pasando Viene pasando Viene pasando Gloria al Señor Gloria al Señor No se mueva De ahí Si usted cree Que no tiene necesidad De esta oración Manténgase ahí Porque lo podemos arruinar Si usted pasa aquí adelante Gloria al Señor Esto es para aquellos Que reconocen Que no han obedecido La palabra Como Dios manda Que su conciencia Le tocó hoy Con la palabra Venga hacia adelante Hoy Venga hacia adelante Hoy Venga hacia adelante Queremos orar por usted Acérquese Usted que ha estado frío Usted que en su corazón Ha dicho Ya no me congrego Usted ya pecó Contra Dios Venga Si dígale Padre Me arrepiento De la decisión Que había tomado Seguiré adelante Porque tú estás conmigo Acérquese hoy Usted que se sintió mal Cuando le contaron Lo que dijeron de usted Dígale Señor Limpia mi corazón Limpia mi conciencia Quiero ser tinte Con corazón puro Hoy esta tarde Sigue pasando Sigue pasando El pueblo de Dios Está acercándose El pueblo de Dios Se está acercando Gloria a Dios 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 Sigue pasando todavía Acérquese Gloria a Dios Saquen la silla de ahí hermanos Saquen esa silla Un poco más para allá Despeje Despeje Gloria al Señor Despeje todo eso ahí Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Seguimos pasando Seguimos pasando Seguimos pasando Seguimos pasando Gloria al Señor Voy invitando a los siervos pastores Que vayamos rodeando este pueblo ahora Aquí hay un pueblo Que se está santificando Para Dios Aquí hay un pueblo Que se Y yo siento La gloria de Dios En este lugar hermanos Gloria a Dios Aquí hay una presencia gloriosa Aquí hay una presencia gloriosa Hermano No desperdicies Esta bendición Iglesia Acérquese Acérquese Tope ese hermano Pase más adelantito Pase más adelantito Y es que hay veces Que los hermanos Tienen miedo Que alguien les anda Doblando la nuca Y tirándolos al suelo Aquí no se trata de ese show Aquí se trata que si Dios Va a hacer algo Que lo haga Él No el hombre Gloria a Dios Acérquese 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 Gloria al Señor 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 Con esas manos arriba Con esas manos arriba Venimos ante ti Señor Venimos ante tu presencia Venimos ante tu gloria Aleluya Reconociendo Reconociendo Que somos débiles Que somos polvo En tu presencia Reconocemos Nuestras debilidades Reconocemos Nuestros fallos Reconocemos Nuestra desobediencia Nuestras transgresiones Muchas veces fallamos Delante de ti Y nos hacemos Los desentendidos Pero hoy Dios mío Has tocado nuestra vida Has tocado nuestra vida Toca, toca, toca hoy Toca hoy En el nombre de Jesús Santo, 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 santo Santo es el nombre Del Señor Santo es el nombre Del Señor Santo es el nombre Del Señor Pueblo del Señor Iglesia Pastores Levantamos la mano Bendigamos ese pueblo Bendecimos ese pueblo Bendecimos ese pueblo Ahora, ahora, ahora Ahora en el nombre De Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Oh soberano Dios Yo le digo hermano Hay sanidad esta tarde también Cuando hay humillación Hay sanidad Automáticamente hay sanidad Tu cuerpo va a ser sano También ahora Créelo La palabra lo dice Créelo 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 Esa es la palabra Gloria a su nombre Gloria a su nombre Gloria a su nombre Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Esa es la palabra Esa es la palabra Esa es la palabra Alabado, alabado, alabado Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios En esta hora Seguimos orando Seguimos orando Seguimos clamando Aleluya Gracias Señor Por darnos la oportunidad De bajarnos De humillarnos De reconocerte En nuestros caminos Tú eres el Dios Tú eres el Señor Nosotros solo somos Criaturas tuyas Salvadas por gracia Queremos ser agradecidos Queremos amarte Y amar tu palabra Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Esa es la palabra Gracias Señor Gracias Un pueblo que derrama Su alma en tu presencia Esa lágrima No quedará en vano Esa lágrima Esa es la palabra Gloria a su nombre No será en vano Iglesia El Señor Enjugará toda lágrima En aquel día Oh, bendito sea su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Oh, bendito a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oramos y glorificamos Señor Bendecimos Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Siga orando hermanos Gloria al Señor Quisiéramos saber Si hay alguna persona Entre los que están En medio nuestro Si quieren recibir al Señor Quisiéramos ver Lo que pase aquí al frente La iglesia Ha pedido perdón a Dios Y sabemos que el Dios A quien servimos Tiene poder para perdonar Aquí está un varón Acérquese acá Gloria al Señor Aquí tenemos un varón Gloria a Dios ¿Dónde está otro valiente? Gloria a Dios ¿Dónde está otro valiente? Jovencita Venga Quiere morar con usted Para también Acérquese acá Venga Cristo le ama Usted también Jovencita Venga Cristo le ama Usted no está acá Por casualidad Gloria a Dios Pastores Por favor Vengan acá Gloria a Dios Venga Cristo le ama Gloria a Dios ¿Están perseverando? ¿Sí? Gloria a Dios ¿A dónde hay otro? Que quiera Herencia eterna ¿Dónde está otro valiente? Que quiera Encapar de la ira De la iglesia Gloria al Señor Alabado sea Dios Hermano Pastor Marquina Gloria al Señor De la iglesia Hay que llorar por él Y por ella también Gloria al Señor Alabado sea Dios Aleluya ¿Cuántos le alaban al Señor En esta tarde? ¿Cuántos alaban al Señor? Dele fuerte esas palmas Al Señor En esta hermosa tarde Gloria a Dios Hay almas en esta tarde Para la gloria Del Señor Y esa es una dicha muy grande Gloria a Dios Hay algún otro por ahí Entre toda la multitud Que estamos esta tarde ¿Algún otro que desee Aleluya Escapar de la ira Venidera? Gloria al Señor Si no lo hay Gloria a Dios Damos gracias al Señor En esta tarde Dios bendiga a nuestro hermano Pastor y madridista Nuestro hermano David Hermanos hermanos En esta hermosa Y preciosa tarde Damos gracias al Señor Por esa palabra Que hemos escuchado Siempre he dicho Y eso es lo que leo Y él dice Que los hacedores De la palabra Son los usos Delante del Señor Si hemos escuchado Esta palabra Hay que aprovecharla Hay que ponerla por obra Amados hermanos Bendito sea el nombre del Señor Dios bendiga a mi hermano David Villara Fuente También a los que estuvieron Participando en la música Dios pueda bendecirle Grande Y maravillosamente Bendito sea el nombre En el nombre del Señor Dios bendiga a cada uno De los hermanos pastores Pudiésemos mencionar Nombre por nombre Pero son bastantes Así que Dios les bendiga Les agradecemos Porque estuvieron con nosotros En esta preciosa actividad Y queremos amados Que esto continúe Presumiblemente Este será el inicio acá Otra vez pueda ser En otro lugar Bendito sea el nombre del Señor Y sigamos En triunfo En triunfo En victoria En victoria En el nombre de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Quiero invitarles A que terminemos Este servicio Con este hermoso canto Pégale una nota Hermanos benditos Ahí Este canto me dice así Hacemos hoy Hacemos hoy Con este hermoso canto Con este hermoso canto Con este hermoso canto Hablado Hablado a nuestra vida Permítenos Oh Dios mío Que en esta tarde Hayamos tomado Las fuerzas necesarias Para dejaros fuera En el nombre de Jesús Esas cosas Oh Dios mío Oh Dios de gloria Que entorpecen Padre Muestra relación Con tu gracia Y tu misericordia Hablado a Padre Santo Que te pedimos En esta hermosa Y preciosa hora Que te glorifiquen Grande y maravilloso Yo mentí esta palabra Regalás a mi Padre Que vaya en esta mente Y en nuestros corazones Y que lleve fruto Y de fruto Oh Dios mío Para la panza Y honra De tu santo Y soberano nombre Por lo tanto Dios mío Pedimos que te lo guardes Y nos bendigas Bendice a mis hermanos Que van en diferentes lugares Sea tu gracia Tu misericordia Obrando grande Maravillosamente Señor Yo sé de que Para ti no es imposible Y esta tarde Los has reunido Para bendecirnos Guárdemos Señor Tómalos en el hueco De tus manos Padre amado Que en esta preciosa tarde Oh Dios mío Sea una bendición especial Delante de tu gracia Y de tu misericordia Por lo tanto Señor Pedimos a tu siervo Los que van mejor Como los que van cerca En el nombre de Jesús Respondemos en tu hueco En tus manos Para que los bendiga Los fortalezca Los proteja Oh Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Gracias te damos Señor Por tu misericordia Amén Y amén Así que Dios Les pueda bendecir Grande Y maravilloso A los hermanos Que Dios me bendiga En esta hermosa tarde Amén